Las discusiones que generó el suicidio de un adolescente en la serie de Netflix 13 Reasons Why continuarán en su segunda temporada, donde se tocará más a fondo el tema del ataque sexual en este sector de la población. El vicepresidente de series originales de Netflix, Brian Wright, dice que se abarcará más de este tema, sobre todo la recuperación de las víctimas y la justicia que necesitan. Entrevistado luego de la presentación de un estudio titulado Cómo reaccionaron los adolescentes y sus padres al ver la serie, destacó que se pusieron más recursos al alcance de las personas para advertirles y orientarlas sobre estos problemas. Entre las conclusiones del estudio, se señala que fomenta las charlas entre adolescentes y padres sobre abuso, acoso, suicidio y salud mental. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.